¿Qué es la ley de Fondo? Esta ley claramente surge en un momento político bien particular en Chile, que es un momento en el cual se ha terminado todo un ciclo normal, podríamos decir así, de dominación, de domesticación del pueblo que se generó en el periodo post-dictadura. Más o menos, son los 20 años de confrontación, donde la universidad chilena tuvo un nivel de control de la sociedad, control del mundo popular de manera, entre comillas, democrática. Comptando dirigentes, ganando sectores importantes de violencia social, con todo el tema y demor de la dictadura, de control de los milínicos, que van a la derecha, etc. Había un contingente importante de violencias sociales que no iban a la violencia social. Todo esto se empieza a derrumbar, digamos, producto del desarme de las políticas de dominación democrática. Empiezan a emerger, por supuesto, violencias sociales radicalizadas, cada vez con más fuerza, porque obviamente es un sistema político que no refleja ni representa los intereses de nuestro pueblo. Y empiezan a dar, por supuesto, una serie de manifestaciones radicales, con mayor ruptura social y política, a partir del año 2005-2006. Uno podría actualmente ahí poner el origen de este nuevo ciclo político que se abre en Chile y que no va a volver atrás. Que no va a volver atrás. Porque hay nuevas generaciones de luchadores populares que no son parte, que ya no caben en las viejas lógicas, digamos, de constación política del sistema. En ese sentido, creo yo que las formas más insurgentes, más radicales de lucha, han llegado para quedarse. En ese sentido, la clase dominante, obviamente, va a operar frente a eso. Va a operar ineditablemente. Con la ley G.Peter, o con la ley como se llama. Si no la impone G.Peter ahora, la va a imponer Bachelet cuando sea gobierno. Entonces, en ese plano, quiero ser mi intervención en ese punto de vista. O sea, el campo popular, los revolucionarios chilenos, la clase trabajadora, debemos saber que nos vamos a desenvolver en los próximos años en un contexto de mayor represividad, digamos, y con ese tipo de leyes. Es así que este proyecto no es más que criminalización del derecho a la protesta ciudadana, barre con los derechos fundamentales de asociación, reunión, expresión y el derecho a la petición a la autoridad. Lo que el proyecto busca es penalizar el derecho fundamental de petición a la autoridad organizada, lo que se materializa en la protesta, en el mítinio, en el reclamo popular, lo que más viola principios básicos y universales del derecho penal, que toda legislación debe respetar y contemplar a la hora de recrochar una conducta penalmente. Es así que debe respetar el principio de última o extrema rata, es decir, que este derecho penal o la cárcel como pena o lo que ampara, ¿no es cierto?, un derecho penal, solamente debe utilizarse para situaciones muy graves. Cuando, por así decirlo, la otra normativa, la normativa civil, la normativa de policía local, cuando a lo mejor sería el caso de que alguien paralice el tránsito, no puede ser ocupada, ¿no es cierto?, o ya la rebase, interviene en el derecho penal. Es decir, la cárcel siempre es el último recurso que tiene un Estado para poder prevenir o reprimir conductas. Y en este caso, de buena primera, la tira a la primera. No espera, ¿no es cierto?, que procedan otras normativas, no, de buena primera, tira, ¿no es cierto?, la ley penal encima, tira la amenaza coercitiva de la cárcel para poder prevenir, ¿no es cierto?, y reprimir algunas conductas. Entonces, como digo, no respeta el principio de última, el tema rato que debe tener el derecho penal, y asimismo el de lesida. Es decir, que exista una grave lesión en un bien jurídico. Ya adelantamos que, primero que todo, por cierto, y volviendo al tema, dice que exista una grave lesión en un bien jurídico. ¿Qué grave lesión en un bien jurídico puede proponer, ¿no es cierto?, puede realizar un grupo de personas que se para fuera de un servicio público o de un servicio privado para manifestar reindicaciones de derecho en forma transitoria y en forma pacífica. ¿Qué lesión a los retornos? Ninguna, ninguna. Y en base a eso, igual, ¿no es cierto?, la ley, el peste del capitán de criminalizar. Es así, ¿no es cierto?, que de aprobarse este proyecto de ley será el inicio del camino para la implantación del derecho penal del enemigo en la legislación penal nacional, haciendo caminar al chico de un Estado de derecho social, supuesto, ¿no es cierto?, a un Estado de derecho policial declarado, donde ya efectivamente las agencias de carabineros y las agencias intermedias de seguridad están defandadas. Es decir, ya no se someten a un derecho, sino que están defandadas y ellas hacen el derecho. Eso es más o menos el Estado de derecho policial. A la barbarie popular, a esta supuesta barbarie popular, asociar también la existencia de ideologías extranjeras, ideologías malignas. Y hay distintas variantes, digamos, y la más conocida en el siglo pasado está el marxismo, digamos, como esta ideología maligna que viene a alborotar, el anarquismo, ¿cierto? Y hoy día estamos llegando a la refinación, por ejemplo, que el día de ayer, no sé si todos leímos el Mercurio, ojalá que no todos, ojalá que no haya menos gente posible, pero lo que de alguna manera leímos en Mercurio, por ejemplo, salía todo un artículo sobre la labor de inteligencia para estudiar a los animalistas extranjeras. O sea, estamos llegando al nivel de que la labor de inteligencia en Chile es estudiar a cierta ideología, que hoy entre ellos están buscando, no solamente a los loquistas, a los marxistas, a los rodriguistas, a los pedentes, a los milistas, o a los sectores populares, sino también hoy día se inaugura esta idea de que en Capilla están los animalistas extremos. Gracias.